Oficialmente, podríamos decir que empieza nuestra temporada navideña. Yo creo que sí, porque ya, en teoría, hay un arbolito. Hay un arbolito. Y la navidad. Y tienes esa dombalina. Que yo la madre. Disculpa. Si tu bola parece una dombalina, tienes que ir al médico, porque esas arrugas no son normales. Te voy a contar algo muy íntimo. Las pepitas. Cuéntame. Las pepitas no son brillantes. Te voy a contar algo muy íntimo, y te agradezco que esto no sea... Qué raro tú diciendo algo de lo que te vayas a arrepentir. Que no sea motivo de burla, porque fue algo... Estamos en Vivos de Caracas. Hubo dos cosas en Vivos de Caracas, es de Pispastillo Bar. Dos cosas que me marcaron como adolescente, ¿no? Por culpa de mi hermana Mayora, quien amo y respeto. Ok. Lo primero era que me decía el gatico Félix, porque me salían bigoticos aquí. Ay, qué bullying. Y yo decía, en vez de hacerme bullying, llévame o cómprame una maldita crema depilatoria. Un láser. Algo, ¿no? Como niña. Ayúdame. Lo otro, como niña, que requería una depilación láser, es que yo nunca he sido muy pelúa. O eso recuerdo, ¿no? Claro, no se te ha dado el tema. Yo sí quisiera ser un poquito lampiño, ¿vale? Tú eres lampiño. Mírate los bracitos, papá. Pero lo que es el culo me produce pelo cada dos segundos, ¿vale? Te lo digo. Parece un... Yo creo que... ¿Tú tienes el pecho peludo? No. ¿Puedo verificar? Tengo un solo caudal. Ay, Gabo, nunca te había visto el pecho. No. ¿No? Tengo el pecho como el culito de un bebé. Sí, tienes tus pelitos como de hombre. Y tengo la piel suavecita porque no soy de quitarme la camisa. No sé, agarrar mucho sol sin camisa. En los brazos sí los tengo. Ve que tengo ronchitas y vainas porque esto sí está más a la interperie. ¿Me entiendes? Siempre he tenido la piel como muy delicada. Ok. Yo como chocolate, ronchita. ¿De una? Sí. Ah, pero tienes una intolerancia a la lactosa. Como mayonesa, mucha. Me salen pepitas. O sea, mi piel reacciona a los estímulos de mi vida. Ok, ok. Cuando a mí me dijeron que me quedé encerrado en Chile, la piel se me puso pálida. Ay, claro. Pero más por ver la cuenta que no tenía tantos ahorros. Pero sí, siempre he somatizado lo que llaman la somatización corporal. Yo también. Me sale rosácea en la cara. Me lo vi que cuando te pones bajo un estrés en los Pepsi, se te puso roja la piel porque no habían ensayado. Sí. Te empezaste a estresar. Sí, sí, sí. Me pasa cuando estoy muy estresada, me sale como rosácea. Y eso, con mi piel es burda sensible. Lo otro que te voy a contar es que como niña. La rosácea mística. Yo pensaba que no me salían pelos en las piernas. ¿Cuándo eras niña? Bueno, adolescente. Y una vez una chapa. Porque no hay nada más cruel que un niño. Hay que decirlo. Los niños son una maravilla, pero son crueles también. Coño, pero ¿sabes qué pasa? O sea, que yo creo que nosotros, en nuestra generación, porque esto no es algo que no he pensado, estuvimos expuestos claramente a un nivel de inteligencia emocional mucho menor y el resultado de eso directo es niños con mucho menos conocimiento. Yo he visto niños ahora que digo, coño, qué locura que yo a mi edad jamás conectaba ideas de esta forma. Sí, claro, pero digo la crueldad en el bullying. Sí, no tienen el criterio de que le estás haciendo daño a alguien. O sea, por lo menos yo tengo, bueno, tengo muchos amigos que tienen hijos que están dentro del espectro. Que tienen hijos que hacen bullying. No, que están dentro del espectro, ¿sabes? Que son Asperger, ¿sabes? Que tienen autismo leve o más avanzado. Ok. Y me impresiona porque otros niños que no entienden, claro, porque no reconocen. Claro. O sea, bueno, lo que pasa en la cabeza de estos otros chamos. Sí. Entonces le dicen, eres raro. Raro. O sea, eres un weirdo. Bueno. O sea, y eso me parece tan cruel. Es cruel. Pero también enseñarle a tus hijos a decirles, mira, no, yo no soy rara, simplemente yo tengo, o sea, estoy dentro del espectro, soy Asperger. O sea, como también explicar y defenderse desde chiquitos. Más que una defensa es explicar, mira, no, esta es mi situación. Lo que pasa es que es difícil porque son niños y te digo, yo viví una experiencia cuando era pequeño. Estaba en primer grado. Y en primer grado, uno de los primeros días, me acuerdo que fue el segundo día, entre la primera semana. Ok. Yo también era nuevo y uno de los niños en el recreo era, se puso, era como muy callado y empezaron a rodearlo. Entonces yo le pregunto a los demás niñitos qué pasa y estaban asustados porque este niño estaba diciendo que él era Satanás. Guau. Y decía, yo soy Satanás, yo soy Satanás. No, el niñito este. Porque de ti lo esperaría. Y estaba en el medio sentado así, soy Satanás. Y me empezó a decir a mí, yo he ido al infierno y he salido del infierno y yo me asusté tanto que le di una mano. Y se puso a llorar y dije, no, no es Satanás. Claro, tú quisiste matar el mal. Quise, quise como... Combatir el mal. Y no fue de ratica, o sea, no fue que me decían, pégale. ¿Por qué te asustaste? Fue miedo y ante el miedo dije, bueno, fuera Satanás. Y se puso a llorar y dije, no es Satanás porque... Lloró. Lloró. Claro, Satanás se hubiese reír y se hubiese escupido sangre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ni siquiera hablé yo. Los demás. Estaba diciendo que era Satanás. Y bueno, y Néstor le di una mano en la cara. ¿Eso era un colegio en la huelga? No, aquí en Caracas. En Caracas. El chamo era materia. Pero mi colegio no tuvo gaitas, así que tampoco es que... Mi colegio sí tuvo gaitas, pero yo no participé. Porque estaba en mi época de... ¿Qué instrumento? A mí sí me hubiese gustado participar en las gaitas porque yo creo que hubiese sido un buen showman. A mí no, porque yo hubiese querido bailar y las gordas no entraban en el cuerpo de baile. Es difícil. Ah, niñas bullying. Capaz que se han puesto en el furruco. Ah, ves los estereotipos desde pequeña. Con buenos brazos, brazos tuyos, mami. Rucu, cucu, rucu, 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 te ganas un Grammy a punta de furruco. ¿Tú te imaginas? Sí, puede ser. Me gustaría yo y que ganadora, Lazo, Luis Jiménez, Agustín Suya y Lavero Gómez por su furruco en ojos marrones. Venezuela está triunfando. Cuatro Grammys. Cuatro Grammys y te iba a decir de esas pasiones, porque la pasión es algo que cuando se trata de interpretar es cruel, porque la pasión es algo que mueva a la gente. ¿Qué opinas tú de alguien que le apasiona el furruco? ¿No es como, coño, difícil elección? No, y tú sabes que hay mucha callosidad en las manos, porque el furruco se ve fácil, pero no lo es, es duro. Es un instrumento duro. ¿Te puedo terminar de contar las dos cosas que me traumaron como niña? Por favor. O sea, para ver si me dejas terminar una idea. Mi papá, mi mamá. Siguiente tema. No, una vez estaba yo en fila, en formación, y una chava me dice, mira, a ver si te afeitas las piernas por detrás. Virga. Porque en la parte de arriba, no de la canilla, sino del muslo, tenía como un circulito de pelo. Yo tengo esos pelitos, son como, yo los tengo como alborotaditos, como medio rulos. Es que son como un pelo malo. No, pero ¿sabes por qué? Porque son los pelos que te sientas. Yo no. Esos pelos, estás constantemente sentado. Ah, tú no te sientas. Sí, claro. Todo tu día voy a parar, chamba. No, o sea, tú dices que se hace como unos dreadlocks ahí. No, mami, el roce, es como los monitos cuando le sale la burucita, los chores, que le sale la pelucita. Imagínate, si tú tienes el mismo pelo siempre, no le va a salir pelusa. ¿Tú crees de buen comer se te rompen los pantalones en la entrepierna? Mami, me acabas de decir buen comer para preguntarme algo sobre el peso. No, porque a mí la mayoría de los pantalones se me rompen. Sí, no, yo en la entrepierna. En el desgaste. Yo me llevo a quedar en una isla así, naufragado, y me meto la madera entre la entrepierna y corro. Claro, para pañalite. Y no, para prender ahí la fogata. Cuando haga ese roce, meto esa vaina en la yesca y... Bueno, última cosa que me traumatizó como niña, mi hermana se metía con mis labios vaginales. Ay, Dios. O sea, no se metía que los brungaba, sino que una vez me los vio... ¿Te los criticaba? Me los vio y ¿sabes lo que me dijo? Eh, payasaban balinas, porque te guindan. Verga. Y yo dije, mierda, yo tendré las totonas floretadas, ¿no? No vale, no creo. No, pero sí tengo mis... O sea... Pero eso venden... Yo me meto en Google y le digo, esta es la mía. ¿Tú te harías una reconstrucción? No, no me tengo que agarrar el ruedo tampoco. ¿Y una construcción? No, no hay... Te puedo preguntar, ¿no hay una forma en que puedes enchularte? Claro. O sea, como una operación estética de... Sí. ¿Cuál es? Te puedes hacer rejuvenecimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, que te le ponen... Que te liman, ¿no? Te liman el... No, chico. Pero te la ponen como gordita, ¿sabes? No entiendo. O sea, te la ponen como un botoxito de totona. ¿Te la inflan? Te la ponen gordita, ¿sabes? Y bonita. Te pueden hacer esto, yo me lo he hecho sin mi consentimiento. Ah, me lo contaste. Esto pasa cuando vas a doctoras que son tus amigas. Claro. De pronto me hizo que sí un peeling en la vagina y yo no sabía. ¿Es un peeling? Bueno, básicamente como... Tú sabes que las zonas íntimas se ponen como... Por el roce. Como negritas. Sí. Se van oscureciendo por el roce. Sí. Entonces esto te hacen como un peeling, te quitan esa capa de piel y te queda la totona como una actriz porno rosadita. Blanca, claro. Pero ¿qué pasa? Yo no sabía. Al día siguiente me estoy bañando y siento que se me está pelando la totona. Ay, Dios. Y dije, me morí. Te la hirvieron. Y le dije, mira, esto es normal. Ay, sí, no te conté. Porbeli. Así hacen el porbeli. Me desmecharon la totona. Te desmecharon. Casi tenías totona desmechada, pero... Y te pueden poner como virgencito otra vez. O sea, te cierran. Pero ¿sabes lo que pasa? Que construyen un criterio de una vagina que no es tan real. O sea, ¿realmente tú quieres una vagina hinchada? No, pero no es hinchada. Es como... No sé, man. Claro, el mismo concepto de los labios. El mismo concepto del botox de que no se te arrugue, de que no haya la gravedad, no vaya haciendo su efecto. Ahora, yo no pagaría por una reconstrucción. O sea, porque me dejen como virgen. Es como... Yo me acuerdo que eso dolió. ¿Por qué yo quería pasar por eso otra vez? ¿Tú te has dado cuenta que cuando el huevo se para, una bola se espicha? ¿Queda una bola más grande que la otra? Claro, porque hay una de las bolas que es la que empuja para arriba. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¡Guau! Date, pídate ese... Tú que tienes la oportunidad de tener pareja. No, mami, le dices, ay, te amo y tal. Y ahí pillas para que veas. Pero apenas se para. Es el mismo concepto del dedito del pie. Cuando te descuidas en que tienes el dedo del pie prensado. Ajá. Una bola se te prensa. Pero a lo que se para. Porque es como que se pega la piel para arriba. ¡Guau! Date cuenta de esa vaina. Y de ahí viene el concepto de las bolas engarrotadas. Y de hecho, si tú haces ahí esa tensión, si tú la masajeas, ahí hay placer porque hay una tensión construida. ¿Ale a bol? Claro, y pones... ¡Cambesina, cambesina! ¡Luzero de la mañana! Bueno, me voy a fijar en dos meses más o menos que es cuando le toca para son de huevo a Vicente. Claro, pero me extraña eso. Las cirugías estéticas y lo que te iba a preguntar de cuál crees tú que era el límite. O sea, que como una usuaria de tu vagina. ¿Cuál sería el límite? No el límite, sino qué crees tú que podrías innovar a nivel de estético para la vagina. ¿Qué pondrías que no exista? ¡Mierda! Un tordo, marico. O una... ¿Sabes qué sería fino? Un dildo. Un dildo. Un pluganal que tengas como una mesita para la quijada. ¿Para qué? Para que si estás ahí tengas un reposo. No tengas que estar tensionando el cuello, ¿me entiendes? Es lo que te digo, como que qué le meterías que sea realmente algo que te ayude en tu interacción. Que sea útil. Sí. Para el sexo. O estético. Ay, a mí me encanta. Es que todo está hecho, Gabriel. Gabriel, estás loco. Todo no está hecho. ¿Tú quieres un piercing en una totona? Bueno, yo no tengo totona. Claro, pero te gustaría que tu novio se hiciera un piercing. No, no. Yo digo que es una posibilidad, por ejemplo. Pero eso lo hacen. ¿Cómo así? ¿Un piercing en la totona? ¿Se los ponen? Claro, yo sé. Ah. Pero no es algo que quisiera, pero es una opción, pues está. Te pondrías un piercing ni de vaina. Bueno, debe dar mucho placer. ¿Te pondría un piercing? No. Ni de vaina. Me dolieron los de las orejas, imagínate. Claro. He estado pensando, porque yo me abrí huequitos de grande. Tatuajes, por ejemplo. Y digo, brother, o sea, que te lo abran cuando eres bebé, es como, te duele y no puedes decir nada. O sea, no puedes decir, mira, me pica, mira, no quiero dormir, está al lado de la oreja, ¿sabes? Ah, claro. Y es como, marico, o sea, tengo como... Eso es loco, que hayan decidido que a las niñas llevan zarcillo. Bueno, muchas veces... Vamos a colgarle piedras en las orejas. No, pero sabes que pasa mucho hoy, que es como que las mamás esperan hasta que los niños sean mayores de edad para decidir si quieren o no tener zarcillos en las orejas. Pero también ahí se abre otra capa, que es que tanto criterio tiene una persona de 18 años, ¿me entiendes? Porque a mí me pasó, yo a los 18 me hice los zarcillos y hoy te digo, qué cagada, me hubiese gustado no haberlos hecho. ¿Y hasta cuándo los tuviste? Un año, hasta que se me acabó el sueño de ese jugador de fútbol. Porque si tú tienes dos zarcillos y no juegas a fútbol es como que, bueno, qué deporte te dedicas y si no te dedicas a un deporte es raro, ¿no entiendes? Pero casi todos los hombres, o no, no sé si estoy generalizado, pasan por la etapa del zarcillo. ¿A qué me refiero a raro? A compararlo a no tener zarcillos. Porque a mí me parece raro incluso, y no lo separo de género, es que como humanos decidimos colgarnos vaina para adornarnos. ¿Como los indios? Claro, no, como todas las culturas tienen alguna versión de eso y eso es extrañísimo porque lo que pasaría en teoría es que eso se depure, pero no, ha sido una evolución. O sea, en cualquier cultura hay una expresión de eso. Claro, es como que parte de los indígenas que se hacían muchas cosas en la calle, en la cara, se atravesaban palos en la nariz, o sea, tenían como muchos adornos. Claro, pero por ejemplo, es a lo que voy con este punto, nosotros ahora nos vestimos. O sea, fue un proceso que la gente dijo, mira, hay que cubrirse porque, bueno, infecciones, lo que sea, zapaticos para no cortarse los pies. Claro. Esto sigue pasando, o sea, dijimos, sí, hay que seguir poniéndonos joyas, prendas. Es verdad. Es raro. Claro, pero creo que viene como con un chip que ya tenemos en la cabeza. Yo, por ejemplo, si yo salgo sin cercillos y me veo y es como, mierda, soy un varón. Ah, no, no, claro. ¿Sientes que ayuda a acentuar tu feminidad? Pero es una locura, es lo que te digo, es el chip de que las niñas llevan cercillos y los varones no. O sea, es como ese pedo de las niñas que se visten de rosado y se ponen vestiditos. Claro, pero, por ejemplo, eran símbolos de, coño, es que también, bueno, hay muchas vainas, pero, por ejemplo, las joyas de la corona nacen porque son conquistas de la corona. O sea, son representaciones de riqueza que la corona posee. Entonces, ahí, bueno, te las pones para mostrarlas, como es un poder. Y creo que eso se puede transmitir. Pero en la búsqueda de la belleza está, que te pones un brillantico. ¿No has visto eso? Sí. Los brillanticos aquí. Sí, estoy harta. ¿No te gusta? No me encanta. O sea, es como que ya euforia pasó. Pero lo loco es esa búsqueda de acentuar con vainas externas a la persona. O sea, es rechizo. Sí, bueno, el otro día tú me lo decías porque llevaba como varias opciones de vestimenta para un show. Entonces, me cambié y me viste que me estaba quitando los collares. Y me decía, ¿te vas a quitar los collares? Y usted decía, no, me voy a poner otros que pegan más con esta ropa. Nadie me decía. Y me decías, qué locura este pedo de las mujeres de tener como 10 mil opciones de collares y de zarcillos y de vainas. Y ve que yo, porque no tengo reloj, no uso ni reloj. O sea, soy demasiado lentes, cartera, llaves, ropa. ¿Y no te gusta como saber la obra? Tengo el teléfono. Ok. O sea, no me gusta cargarme de vainas porque siento que voy a botar las cosas. Pero el reloj, tú sabes que se amarra, ¿no? Tú sabes que se amarra y no lo tienes que botar. Pero me da calor. Entonces, me empieza a sudar. ¿Sabes en qué? Cuando tengo reloj, ¿qué me la paso en esto? Ajá. No, pero a mí no me huele mal. O sea, no es como un yeso. Lo que te digo es que si lo vemos de una forma fuera de contexto, es gente que se lleva unas piedras de un color y unas piedras de otro para combinar con la ropa. Sí, es raro. Es una demencia ponerse piedras encima. Y lo que te digo, duele. Yo me hice como dos huequitos más, ahora de grande. Porque es una búsqueda estética. Y hubo uno como que nunca me cicatrizó. Y me lo tuve que quitar y fue como, ¿qué mierda? Bueno, el ano no cicatriza. Epa, el otro día vimos un video de una chama. Dijo, bueno, cicatriza. Ah, no, eso no fue contigo. Eso fue con uno de los productores de show que me estaba mostrando un video. Vamos a un corte comercial. Y era una chama en cuatro tatuándose el ano. Ah, ok. Y se tatuaba puros círculos como para hacer que era un tiro al blanco. Coño. Claro. ¿Qué decisión de mierda tomaste? No, ¿y quién coño te está tirando dardos al ano, Ale? No, no, ¿y por qué te quieres tatuar el ano? Entonces la chama llorando. Claro que te dolió. Obviamente te dolió. Obvio. Otra chava la vi tatuándose Kevin en la frente. Ay, no. El nombre del novio en la frente. Mira, tatúatelo. En la espalda. En un lugar más chiquito. En toda la frente. O sea, ¿qué le quieres decir al mundo tatuándote Kevin en la frente? Que se tatuó. Se tatuaría el nombre de alguien. ¿Del novio? No, no, terrible. ¿Y si terminan? Terrible. Sí, pero bueno. ¿Yo voy a tatuar tu nombre? No, 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 no. Sí. No, ni de vaina. En las costillas. Ya yo no me tatúo más nada. De hecho, yo me tatúo esto por de a toque y la gente piensa que es un pene. Yo también a veces. Y prefiero no hacer otra vaina así porque... ¿Tú no te tatuarías más? No, porque cada vez que tomo una decisión que tiene algún impacto en mi cuerpo, me arrepiento dos años después. Ya este tatuaje digo, mira, qué imbécil. A mí me encantan los tatuajes. Por ahí pretendiendo que tienes un pene en la muñeca. Pero no parece un pene. Me parece. ¿Qué clase de pene es ese? Un pene cortico, weón. Ya lo vi. Ah, ¿viste? Claro, si lo pones así. Claro. Bueno, pero lo puedes remodelar. Te haces el ávila. No, yo ya si o me hago todo el brazo o lo dejo así. El bicho burda radical. Quiero hacerme todo el esequivo así duro. Te iba a decir esa vaina, que hay que recuperar esa vaina, marico. Ah, bueno, si quieres puedes ir al cené. No, pero sí te digo que ha sido muy raro esa vaina, weón. ¿Cómo andan con ese pedo el esequivo? Como forzado. Y es como, pero... Hay gente que me contaron para que lo pararon en un alcabal y le dijeron, ¿te podemos pegar una calcomanía de recuperar el esequivo? Y el bicho que me vas a multar. Y que no, pues, pero... ¿De verdad? Te la puedo pegar. Y el bicho que, pero me vas a hacer algo malo si no. Y el tipo que quiere averiguar. Y mi pene que no. ¿Y se la dejó pegar? Se la pegó. Qué arrechera. Y ahora tiene ahí los esequivos. ¿Eso está pasando? Está pasando. Yo tengo un mapa de Venezuela sin el esequivo. Claro, pero es que yo te voy a decir... Porque, ay, si nos los quitan para siempre, ¿cómo me quito yo de eso? Coño, para mí me parece más importante recuperar Maracaibo, por ejemplo. Que bastante coñazo le han dado y bastante separado. Me parece, coño, recuperar un poquito Maracay. Merga, Valencia, Barquisimeto. Mérida. Del Tamacuro, marico. ¿Por qué no nos vamos para allá? Pero entonces, bueno, no sé. ¿Epa, tú viste qué locura lo que pasó en el último juego de la vino tinto? ¿Qué pasó? Primero que... Ah, lo de la estampida. Mira qué locos. Es que más allá de la estampida... Cuéntame el chisme. La gente estaba haciendo su cola para entrar. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué? Más o menos 5.000 personas... Mierda. ...que no tenían entrada, empezaron a hacer una locura y tumbaron una cerca. ¿Para meterse? Para meterse. Ir. Entonces fue la locura, estampida, vaina, que gracias a Dios no se murió a nadie, pero se quedaron... Oye, gracias a Dios que fue de humanos y no de rinocerontes, ¿no? Mucho más peligroso. Se metieron un montón de personas que no tenían entradas, ocuparon los espacios de la gente que sí tenía entradas y mucha gente se quedó por fuera. No puede ser. Ya va. Alejandra y Mondongo fueron desde Caracas a ver el juego de la minuto y ni siquiera pudieron entrar al estadio porque la solución de seguridad fue una vez que se metieron estas miles de personas, fue cerrar el estadio para que nadie pudiera cerrar o entrar. Mierda. Entrar o salir, quise decir. Qué locura. Entonces fue una demencia porque había gente por todos lados, en los pasillos, en los baños, la gente no tenía puestos, o sea, estaba sobre la capacidad y ahí caben 50.000 personas. Mierda. La gente tenía que sobrevolar, que sí, una o dos horas en el cielo porque no había espacio para aterrizar, de la cantidad de aviones aterrizando en Maturín. No me jodas. Sí. Claro, es como... Oye, pero ¿a quién planificó esto? Es como que te hubiese mandado a ti a planificar el partido. No, yo lo hubiese planificado mejor. ¿Qué te lanza? ¿Qué pasa? Ya va. Primero el problema y después la solución. Primero, exacto, porque no quiero echarle mierda a la federación que han hecho un buen trabajo. Yo te voy a decir. Porque la federación es cosa de, mira, este es el estadio que vamos a usar. ¿Por qué? Porque es el estadio con más capacidad. ¿Qué pasa? Se desbordó la fe. Más gente de la que se pensó quiere ir a Maturín. Sí. Entonces Maturín tiene el estadio, pero no tiene la infraestructura alrededor. Es decir, no tiene un gran potencial hotelero, gastronómico y mucho menos un aeropuerto con tanto tránsito. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Caracas lo podría tener, pero Caracas no tiene un estadio de fútbol. Claro. Entonces, ¿cuáles son las opciones de otras ciudades que puedan recibir a tantísimos? Claro. O sea, se supone que viajaron, se movilizaron más de 20 mil personas de todo el país para ir al estadio de la aerolínea. Claro, es que hay la fe y yo te lo voy a decir, yo estoy ofendido. ¿Por qué? Yo estoy ofendido porque la narrativa, como siempre, lo que más me molesta siempre de Venezuela es la narrativa de la gente que dirige las cosas y la verdad es que la fe es algo que hemos tenido el público, el venezolano y la narrativa que agarró esta federación, que es la misma gente, sí hay gente nueva, pero es la misma vaina, no hemos cambiado aquí los actores, ¿verdad? Es una narrativa de, se apoderaron del Mano Tengo Fe, vi una publicidad en YouTube que era Mano Tengo Fe para el Ezequivo. No puede ser. Sí. Y esa vaina se la están quitando a uno. O sea, eso es de nosotros, marico. Y esa narrativa de que, no, ustedes están para cumplir. Esos son los momentos en donde le tienen que cumplir a la gente en esa organización. Esa vaina anda, coño, capaz un poquito más de contención, un poquito más de otra cosa. No, pero yo voy a defender de nuevo, o sea, voy a ser como el abogado del diablo aquí. Sí, claro. Primero porque sí siento que la federación ha hecho cambios. Sí, es que lo has hecho, pero la narrativa de, coño, se descontroló, no, es al revés. Sí, pero eso es el Estado. Tú tienes que cumplir. O sea, la seguridad, tú tienes seguridad privada, pero la seguridad, ¿quién tiene que ponerla? El Estado. Claro, pero para eso es tu trabajo. Para eso eres eso, para garantizar esa vaina. Y cumplir con la verdad que hay una gente que está burda de pendiente, no deja que pase ese pedo, marico, y que alguien que capaz sacrificó un poco de planes para cumplir su vaina de la fe, se quedó, fue dando vueltas en U. Verga, qué ranchera. Y yo no, y te repito, yo sé que sueno mala vibra y que soy mala vibra, pero me da un poquito de rabia que pretendamos que todo bien cuando cúmpleme porque no me han cumplido en bastante tiempo. Mira, había dos opciones en aquel momento en el escenario que usted estaba viviendo. Una era la violencia, es decir, empezar a lanzar bombas lacrimógenas para controlar ese peo. Sí. Y la segunda era, ok, ya esta gente pasó, cierra el acceso al estadio. Que fue la que tomaron. Coño, y la verdad, yo prefiero, porque imagínate toda esa gente, 50 mil personas en un estadio y gases lacrimógenas. Sí, no. Hubiese sido una locura. Sí, no, 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 no. Y para el ambiente del juego no tiene sentido. Claro, el peo es, tienes 10 meses ahora para resolver esto, porque en 10 meses tú sabes quiénes vienen a jugar aquí, ¿no? No, y entonces, mira lo que. Brasil y Argentina. Por eso. Si este peo fue en un juego contra Ecuador, imagínate la locura que va a ser contra Brasil y Argentina. Y es lo que te digo, o sea, estás haciendo toda una campaña, ¿qué crees? Que no va a tener efecto. O sea, claramente si estás buscando que pase eso, atájalo, que no te agarre de sorpresa. Ojo, todavía salió bien en los juegos previos. Sí. Aquí, bueno, como te digo, se desbordó la fe. Y me dijeron también una queja, porque tú sabes que yo, yo apenas llego para acá, me voy es para la calle. Habla con la gente y cuéntame, que el estadio de béisbol, que tienen una caminata como de 8 kilómetros. Hay que caminar. Entonces, coño, papi, yo digo que lánzate la cinta esa del aeropuerto que, coño, que vas caminando y te acelera la velocidad. No la hay ni en el aeropuerto. Claro, por eso. Ahí sí, hay una caminata. Más que la caminata son los escalones. Ah, y escaleras. Hay como, hay... Tú has ido para allá. Sí, yo he ido varias veces. Hay ciento y pico de escaleras para arriba que uno siente que está llegando a Sabanieve. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo para la gente mayor. De bola. Se había dicho que iba a haber, qué sé, unos carritos de golf, o sea, como una rampa. Pero, coño, imagínate a alguien de, no sé, 80 años que quiera ir al estadio. Difícil. Es difícil. ¿Y el universitario qué pasó? Ahora juega tu equipo ahí. La Guaira. La Guaira. Y bien, es divertido, cool. Deberíamos ir, hay que averiguar si hay juegos y hacemos un de toques del estadio. Coño, ¿tú crees que nos dejen? No. Pero sí me encantaría. Bueno, de hecho, voy a hacer un show. ¿Vas a hacer un show aquí en Caracas? Aquí en Caracas, en Pispa. Y me quedé un ratico más porque... Te lo dije. Solamente quiero decir, te lo dije. Sí, me lo dijo mi novia también. Todo el mundo me está diciendo eso y la verdad es que mira. Te lo dije. Cuando dijiste, no, yo me voy, el show era el viernes. Fue el viernes. Hoy el domingo. Me voy el domingo. Le dije, Gabriel, quedate unos días más. Bueno, yo lo hice. No. Ahora me bloqueé en WhatsApp. ¿Tú novia? ¿Tú? Pero sí, bueno, me va a quedar unos días más. Pero sí, me da mucha curiosidad todo, Mariko. Ah, ¿pero cuándo es el show? El jueves 27 de... No, el jueves 23 de noviembre. Bueno, este jueves que viene. Este jueves que viene. Este jueves que viene. ¿Y cuándo te vas? Esto lo sacamos cuando? Ahorita mismo. Ya. ¿Y cuándo me voy? El 28. Ok. Agarra la borra al chacho. Bueno, listo. Tienes tú, tu showcito. Bueno, estoy bajito de energía. Estamos bajito de energía porque ayer lo dimos todo. Ayer fue el show aquí en Caracas, el cierre de giras. Fue culminar una gira hermosa que... Verga, qué locura. Fue demasiado lindo. ¿Cuál fue tu show favorito? A mí me gustó mucho Barcelona. A mí me encanta. Barcelona fue uno de los de más energía. Barcelona fue espectacular y ayer Caracas estuvo hermosísimo. Y no nada malo con Madrid, ojo, sino que Madrid estaba frío. A mí el frío de Madrid me apagó un poquito el cerebro. Sí, pero en Barcelona se te bajó la tensión. Ah, no, pero fue por esa... Por, digamos, el té de Barcelona que estaba... Las merengadas de Barcelona. Oye, pero qué buena genética. Pero sí, ayer fue el cierre aquí y la verdad es que estuvo súper lindo. Y te digo algo que... Mira, a mí lo que más me afecta, y esto es lo que te voy a decir. Yo no soy representante de nada y no creo que tengo criterio de nada, pero no tengo carrera. Entonces, trato de tener cuidado con lo que digo. Pero sí, el venezolano afuera, y yo me identifico con ese concepto, uno está muy pendiente de lo que pasa aquí. Y hay gente, que esto lo he notado, que busca no saber porque no puede. Y entonces finge que no le importa. Y eso es muy fuerte porque al final es lo que yo sentí ayer. Yo estaba negado, por eso me quería ir rápido. Porque estaba como, coño, están pasando cosas a nivel de narrativa que no me identifico, me siento fuera de lugar, siento que te van excluyendo como de las vainas. Siento también que aquí tienen una actitud de... Como, no es como protegiéndonos, pero sí es como... Marico, tranquilo. O sea, no pasa nada, no ha pasado nada. Entonces, conectar con esa vaina es necesario, marico. Y cuando estuve aquí dije, no, vale, voy a quedarme un rato más porque es demasiado loco la falta que te hace la gente, ¿verdad? Claro. Bueno, tus amigos, a pesar de que Argentina está repleta de desolanas y que tienes buenos amigos allá. Verónica, llegar a un sitio y saber manejar todos los códigos que es la persona. Que puedes caerte a chiste, que puedes caerte a joder, que puedes decir una vaina, un comentario, saber qué puede hacer reír a esa persona, saber que puedes llegar a un sitio y interactuar de una manera distinta. Coño, uno descansa. No extrañabas que te pidieran la clave. Coño, debo decir que uno se desacostumbra. Se desacostumbra. Yo me desacostumbré a lo contrario. O sea, ahorita que estuvimos en España, era como, si me dejaban poner la clave, era como, ¿qué? Con el chipsito. ¿Qué tipo de privilegio y respeto a mi privacidad es este? No, y el pago móvil, coño, extrañaba un poquito. El pago móvil, claro, coño, no hay señal, hermanito, te pago mañana. Sí, 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 sí. Y la comida. Creo que lo más loco es la comida. ¿Qué has comido? ¿Tienes 24 horas en Caracas? Bueno, llevo dos días, tengo dos días. ¿Un día y medio? Un día y medio. O sea, llegaste a las 10 de la noche. Bueno, y a las 10 de la noche llega Andini. ¿Te comiste una sopa de res? Me fui para el hervido. Porque eso no lo subestima, por ejemplo. Es lo que le decía a mi pana. Yo nunca pensé que iba a asistir nostalgia con un okumo en la boca. En mi puta vida me imaginé yo esa vaina. Pero es así porque son sabores que no tienes afuera, marico. El arroz chino. Háblame del arroz chino, tipo venezolano, en Argentina. Muy difícil. Y hay un P.F. Chanks en Argentina. Bueno. Y es muy bueno. Bueno. Y, ojo, se acerca, pero no es lo mismo. O sea, las costillitas sal y pimienta no las consigo. No hay en ningún lugar. Y el sushi aquí también es muy bueno. El sushi aquí es rico. Y te quería preguntar por otra cosa que veo que... Empanada comí. Bueno, me insultaron en las redes sociales, Verónica. Porque me comí empanada de queso. Y ahí entendí porque yo era uno de esos antiquesos que decía que la mejor es de pollo, que los que comen queso no tienen... Y al final, pero es que por eso te digo que alejarse te cambia un poquito de lugar. Y por eso es importante reconectar, ya sea por Zoom, las posibilidades que tengas, marico. Pero es importante no darle la espalda a esa vaina, por más que lo que haya hay que trabajarlo. Porque entendí la empanada de queso porque yo extraño ese maldito queso. Extraño ese sabor de la... La harina sabe distinta, marico, con el queso. La fritura, el crujiente. Coño. Y la gente... Ahí está. Empanada de queso, si eres estúpido, tienes que cometer escarauta con pepitón y mejillón. A mí me gusta mucho la empanada de tajada y queso. Ok. No soy fan. Empanada de tajada y queso, queso. Soy súper fan de la empanada de queso, clásico, clásico. Divino. Y me gusta la empanada de cazón. Cazón no de comida. Pero bueno, cuando estoy en el mar. Se me hizo agua la boca porque tengo hambre y tengo pendiente. Ajá. ¿Arturo? Arturo, es un clásico. Eso tengo que ir. Y quiero ir a la playa, te iba a decir, para ver si podemos grabar un episodio desde el mar. Ok. Eso estaría cool. Lástima la arena en los equipos, ¿no? Ale, André, ¿qué? Estaría cool ir a la playa. Quisiera ir a la playa. Bueno, voy a ver a mi papá. Sí, lo conseguí por Facebook. No, mentira. Voy a visitarlos, voy a ver a mi familia también. Por eso quise tener un poquito de tiempo. Coño, qué bueno, porque le trajiste un perfume a tu abuela. Y a mi papá le compré un perfume en el aeropuerto. Chacho. Lo conseguí. Lo estaba buscando y no había. ¿A tu papá? Ajá. No, él... Al perfume. Y bueno, les voy a llevar eso. Pero créeme que lo que tengo pendiente es reconectar con esos sabores y... Marico, es muy loco. ¿Cachapa? ¿Te gusta la cachapa? Pero ya, ya lo cumplí. Ok. Perdón que te dé un coñazo en las uñas. Pero ya lo cumplí. Ya cachapa cumplí. Ya cumplí. Sí, sí, sí. ¿Y con cochinito? Uf, chicharroncito. Dios mío, me falta chicharrón. Chicharrón es bueno. Una parrilla... No, es que tú vives en Argentina. Parrillita no. Parrillita en Argentina, bien. Se me hace agua la boca duro, vale. Y me imagino, pobrecita la gente que ve esta vaina ahorita. Salivando. No, y... Bueno, me escribieron de afuera el hervido. ¿Cómo es tu madre? Estoy aquí llorándome. Ay, ves, yo no soy de hervido. Claro, mami, pero si tú vives afuera y lo que comes es puro pretzel. Claro. De Alemania ves un hervido y dices, este hijo de puta. Claro, qué divino. Qué envidia te tengo. Miri, ¿pollo en brasa en Argentina? Pollo en brasa en Argentina es peruano. La técnica del pollo en brasa es peruano. Ah, pero el pollo en brasa en peruano es bueno. Pero tengo la cita pendiente con mi amigo que empieza por C y termina en oyuco. Tengo mi cita. Está caro. ¿Está caro? Sí. Difícil porque entonces, bueno, se mediría todo el dinero del show en probar lo culinario. No, y las costillitas del oyuco. Y te digo, la mejor representación de comida venezolana es la comida en Miami. Bueno, es que Miami, Doral es básicamente estar en... Las empanadas del señor Elías. Divina. No joda. Entonces aquí yo no soy empanadera. El cazón del señor Elías, Verónica, te lo digo. No me acuerdo el sitio, cómo se llama. Lo que me da risa es que se llama, que sí, Central City Park y es un sitio de empanadas. El señor Elías está en el Doral y eso es una delicia de cazón, oye. Y me contó la historia porque él vivió en Puerto Ordaz. Ok. Entonces de Puerto Ordaz sacó una receta y tuvo con una chef que hacía el cazón de tal, tal, oriental y tal. Y el bicho aprendió la técnica, una vaina, así fue. No me acuerdo cómo fue. Y sacaba a las personas el guri. Él trabajó como en un restaurante. No, no, no. Y la empanada cuando... Yo escuché toda la historia, la grabamos y todo, que no he editado ese video. Es un video de los sitios de comida típica en Estados Unidos y son puras vainas venezolanas. Aquí. Pero no lo he editado. Y está el señor Elías. Y cuando mordí la vaina dije, uf, qué locura. Y luego me dijo, prueba este picante. Y era el suero así de... Divino. Yo estoy esperando ver a Messi comiendo arepa. Eso viene, eso viene. Ya vimos a Beckham comiendo en una pizzería venezolana y tomando polarcito. Recuerda que Messi, cuando Ibai lo visitó, el streamer español, dijo que Messi tenía tequeños en la casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué será? Porque, claro, mi esperanza para que Messi comiera arepa era Joseph. Y ahora Joseph ya no va a estar en el Inter de Miami. No. Ahora, fíjate esto. Te lo dije aquí y me dijiste fake news. Es verdad. Te lo dije aquí y me dijiste fake news y yo te dije, bueno... Es verdad, Gabo. ¿Tienes un contactico en el Inter? No tengo un contacto, solo que sé depurar. Sé depurar información y ver de dónde viene, registrar la fuente y bueno. A la gente que le compraste la franela del Inter de Miami en la Guairita. Me la compré casi que en la Guairita de Miami. Vale, hay una baratísima, el combito, media, chor y camisa. Ah, ¿tienes las medias también? Claro. Pero qué payaso. ¿Cómo que? Pero qué payaso, dale. ¿Y son rosadas? Díselo a mis gambetas. ¿Son rosadas las medias también? No, pero, claro. Y te digo, me salió en 40 dólares todo el kit y la original está en 150 tablitas. Sí, dale, la vi, la vi. Dije, no, hay la más mínima posibilidad. Parece que está sudada por mes y todo. Pero las de Joseph que las revendan. Que las pongan en 40. Quería la de Joseph, pero, bueno, vamos a ver. Yo me hubiese comprado la de Joseph. Yo también. Para no ser tan pastelera. No, y ya yo, coño, siento que ya está bueno. O sea, la vino tinto, y a eso lo agradezco, que, coño, el soteldo ya, desde hace tiempo, pero ahora con mucho más orgullo, me pondría una camiseta de la vino tinto. Yo también. Pase lo que pase a partir de ahora. Yo también. Te lo digo. Es algo que... La de soteldito. Me hicieron sentir otra vez esas ganas de ponerme la camiseta todo el día. Quiero decirte una vez más. Y que digas soteldo. Agradeceme. Porque, ¿qué pasa? Estábamos nosotros en Perú. La vino tinto jugaba. Me devolviste la fe. Y te dije, vamos a ver el juego. ¿Para qué? Para la gente. Y es lo que te decía. Es ese efecto que te mencionaba. Lo vio y se emocionó tanto que me dio a mi felicidad. Porque es el efecto de cambiar el viaje. Es lo mismo. Viste que es un patrón. Y hay que atajarlo. Porque no todo el mundo tiene el privilegio que tengo yo. Que es que tengo tiempito para pensar. Claro. Y no solo tengo tiempo para pensar. Tengo el dinero para pagarle a alguien que me ayude a pensar. Claro. O sea. Y por eso lo exteriorizo. Porque es una vaina que tú dices, no vale, no me importa. Y cuando sientes en la pata de la orejita el recuerdo, el olor. El olor de la birrita con la camiseta vinotí. Y claro. Tú dices, coño. Te voy a llevar para el estadio. Claro que tengo fe, marico. Te voy a llevar para el estadio de la guayra. Bueno, y aprovecho y bajo esta línea. Porque eso me decía, coño, no has puesto nada de la vino tinto. ¿Acaso no tienes fe? Papi, yo no tuve fe cuando la fe. Yo tuve fe cuando la fe no era nada. Cuando no existía Dios antes de Cristo. Exacto. Yo tuve fe cuando la fe era de otra gente. Que ni siquiera iba para el... Te escupí el teléfono. Sí. Que ni siquiera iba para el fútbol. ¿Cómo no voy a tener fe ahora que la fe está moviendo las montañas? Las montañas que hay que mover. Como la de Chile que te metimos 3 a 0. Oh, no. Delicado, delicado. Qué delicado, chico. Agarra ahí. Estábamos buscando la xenofobia, grabando por todo Madrid, esperando que alguien nos lanzara un beneco, ¿no? Nada. Nada. Gente muy amable. Y lo intentamos y nada. Empujábamos gente. Me llevé un iPhone. Me llevé un iPhone y la señora me dijo, ay, lo necesitas más que yo. Se lo devolví. Epa, nos impresionó en España la cantidad de policía secreta que había. De hecho, vimos a la policía secreta en plena acción poniendo un tipo contra la pared y sacándole que hizo una billetera que se había robado. La policía secreta es un concepto maravilloso, que son policías vestidos de civil. Y divinos. Hay que decirlo. Los policías españoles están divinos. Con todo el respeto, ¿no? La autoridad. Claro que sí. Cuando se altera el orden público, aparecen estos héroes sin capa. Pero a veces con sobre todo. Están bellísimos vestidos y de repente te pelan la placa. Sí, vale. Tenemos un pana que estaba en una vuelta en un parque y le apareció la poli secreta y le dijo, ya no es un secreto que eres marihuanero, coño de tu madre. Bota esa vaina. Sí, sí, sí. Le dijo, ¿tienes más? No, no, no. Aquí no, en la casa. No, no. Le dijo que no. No, le dijo que no. Pero qué miedo. Porque entonces, ojo, esto lo que hace es que la gente ande como... Pendiente de no cagarla. Exacto, pendiente de no cagarla. No porque, ay, mira, puedo ver un uniformado, sino porque sabe que cualquier persona a su alrededor puede ser un policía secreto. No, y quieres que te diga algo que es más real. Sí. Es impartir la justicia no a partir del miedo, ¿no? Que es lo que pasa en lugares como, por ejemplo, este, que estás tranquilito y de repente viene una camioneta con una calavera y un poco de bicho con unas bazucas. Y tú, marico, ¿qué es esto? Pide el café, vámonos. Allá, marico, coño, a mí me gusta ese concepto de... ¿Es el Clark Kent? Sí, pero también es a través del miedo. No, pero... El miedo a que te pillen. Pero no los tienes visibles. Tienes miedo a que te pillen, no miedo a que te pise una camioneta con una calavera. Ah, bueno, sí, eso sí. ¿Me entiendes? Y mucho más disimulado. Que, bueno, te cuento, en Estados Unidos no me había dado cuenta del tiempo que tenía sin ver un arma, porque vi un bicho cowboy y cuando volteé así, la pistola era como de esa... ¿Un civil? Como un magnum, sí, un civil. Como un magnum de esos de almendras. No, como una magnum de esas de platinada. Y el bicho así como sin... Y yo, ay, me maría purísima. Me dio nervio. Claro, porque eso fue en... ¿Ese bicho tuvo un tiro? Eso fue en Texas. Ajá, en Dallas. Claro. Porque ellos tienen el porte de armas y hay algunos estados donde si tienes armas, las tienes que tener visibles. Ah, sí. O sea, que la gente sepa que tú tienes un porte de armas. Verga, pero a mí me dio un nervio porque... Es como mostrarte, mira, este es mi límite. Aquí uno se malacostumbró demasiado a ver armas. Es decir, que tú estás en el tráfico y de pronto se te para una moto al lado y... Y está en bichado. Y está en bichado, que son la mayoría de los escoltas, claro. Ah, bueno, pero en escolta. Ah, bueno, claro, pero igual es como una persona que está vestida de civil, no está uniformado de policía y uno está al lado cagado viendo un tipo con una pistola. No, y bueno, no sé si pasa aún, pero a mí en el tuinguito, como es carrito pequeño, te paran tránsito. Entonces es un bicho de civil en una moto. Ya va, ya va, para que pase una camioneta ahí. Ah, sí. Que uno termina cagado. Pasa menos, pero sigue pasando. Pero sí. Es como, pero ¿por qué no pueden esperar el semáforo? O sea, ¿qué va a pasar? Es lo que te digo. Entonces sí sentí esa vibra de que ese carajo, el de Dallas, te da un tiro o si te pone... Si me invades, te doy un tiro. ¿Y fuiste a Dallas? Me dio miedo. No, no, pero si me apuntabas a la Dallas. Qué chiste tan básico, ¿no? Malo, malo, malo. ¿Y te vas para Dallas? Bueno, y entonces, ¿qué? Que la verdad es que sí. Si hay una fe, si hay un sentir y hay que vivir. Mira, tengo pena. ¿Qué pasó? Tú sabes que este cuento lo eché en los shows en vivo. Que el día que llegamos a Madrid, cuatro y media de la mañana, hora España, tengo un sueño. Y me despierto y de una vez, cuatro y media de la mañana le escribo a Vicente, estás. Y mi sueño era... Es la versión más tóxica de un mensaje entre pareja a la madrugada. Qué pena. Y me pasa con... ¿Qué hora tenía él? No, el T4, 3, 2, 1, 12, 11. Ok. Las 11. Una hora de centro. Ah, estaba para estar. Claro. Exacto. Estás. Porque, ¿qué había soñado? Yo me pasa esto. Que cuando sueño una vaina, me amanezco con una rechera, como si hubiese sido verdad. Entonces me dice, sí, bebé, ¿qué pasó? Entonces le digo, es que acabo de tener este sueño. Una pesadilla. Que llegaba a Caracas cuatro días después y tenías las maletas listas. Sí. Y me decía que se iba porque en mi ausencia, o sea, en mi abandono del hogar, Ok. Jean Marie lo había ido a ayudar con el perro y se habían enamorado profundamente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tengo tres shows atacando públicamente a Jean Marie, diciéndole, coño, tu madre roba a María o no sé qué tal. Jean Marie me escribió hoy. Claro, brother. Pero es que esos brotes de inseguridad que haces público. Pero era un chiste, era un chiste. Sí, no, chistazo. Jean Marie es mi pana. Chistazo que te tuvo que escribir Jean Marie. Tipo, mira, ¿sabes que eso fue un sueño, no? No, no, pero mira lo que me escribió. Me puse y que, mi Vero. No, ¿dónde está? No, eso es otro mensaje. Mi Vero, recuerda la deuda. No, aquí. Vero. Y mi relación con Vicente era bonita. Nos queríamos. Claro. Y le dije, marica, mira lo que le escribí. Se amaban. Me dejó hasta sin perro y se fue contigo. Claro. Entonces, se rió y le puso, te he mentado a la madre por ese sueño en los últimos tres shows. Ayer me escribieron dos amigas. Bueno, cualquier cosito, un trío. Le dije, voy pendiente. Me puso divino. Se cuadró. Bueno, ahí tienen. Se cuadró. Para Patreon. Así vamos a reestrenar nuestro Patreon. Yo solamente le he aprobado un trío a Vicente que hiciéramos y era con Deina. Deina no sabe. Yo pensé que era uno de pastas. No, no, no. Un trío con Deina era mi propuesta para Vicente porque es como la única jefa que me despierta un morbo como mujer. Pero real, es real. No, lo que pasa es que es mucha admiración. Lo que pasa es que la vi jugando en vivo y la vi estirando. ¿Este en vivo? Sí, la fui a ver aquí cuando vino la celda femenina. ¿Qué palazo? Y fui y Deina estaba, ¿sabes? Como en... Todavía no había entrado a jugar. Estaba calentando, Gabriel. Y se tiraba unos movimenticos y yo dije, ¡oño, qué rico! Te despertó todo. Me despertó. Me despertó que la Totona me dice que ¡tácata! Claro. ¿Sabes cuando hace como ¡tácata! Sí. Así me hizo. Y dije, coño, mira, me gusta Deina. Lo mismo que me pasó a mí cuando entré a Migraciones y vi que me quedó un año de pasaporte. ¿Ahorita? ¡Tácata me hizo! ¿Y por qué no aprovechas y te lo renuevas ahorita? No, voy a hacer la gira. ¿Qué gira? Voy a hacer una gira para renovar. ¿Aquí? Aquí. ¿El año que viene? Voy a ir para Valencia, para Maturín. ¿Veo para Maracaibo? Quiero ir a Maracaibo. ¿Y por qué no hacemos una gira con Detoke? Yo quisiera contarle en Maracaibo. Una de las cosas más recurrentes que tengo de los viajes que he hecho, de las giras, es Maracaibo. ¿La acidez que te dejó? No, porque... Marico, los maracuchos en Nashville son un grupo... Son unos guerreros resistiendo con su cultura como estandarte. Sí. Porque Nashville... O sea, no sé si tú sabes que Taylor Swift es de Nashville. Of course. Y que Nashville básicamente es la cuna de la música gringa. Claro. Y del... ¿Cómo se llama? El hip hop. No, mentira. ¿Cómo se llama? La música country. Música country y tienen, o sea, tienen los Tennessee Titans que están ahí... Fútbol americano. O sea, lo que quiero decir es que no hay nada más americano que Nashville. Sí, totalmente. Y tienes ahí a esos maracuchos abrazados. Mis tíos vivían en Nashville. Y van por ahí con su música, con su comida. Y cuando te dejan entrar, que es como, mira, bienvenida a esta vaina... Yo comí cachapa en Nashville. Porque fui para allá y dije, coño, ¿qué me ofreces? Y me trajeron como una degustación de vainitas. Y dije, mira, qué locura. Es muy lindo porque es la intención de no solo resaltar y exaltar, sino mantener y demostrar que esto es lo que somos. Sí. Muy arrecho. Y bien. Sí. Y otra, una así parecida, en Brooklyn. Tuvo un show en Brooklyn. Ok. Y la persona del local me dijo, vi un afiche de los afichos. No me acuerdo el nombre. Y que cagaba porque el chamo es burdepana. No seamos pepitonas. En los afiches... ¿Cómo se llama? Huacuco. Huacuco. En los afiches, veo un afiche que dice salsa baúl. Y yo le digo, marico, ¿qué es esto? Y me dice, weón, primero que se explota. Y segundo, imagínate un matiné de esos que uno no iba porque te iban a asesinar, pero sin armas. Entonces es un matiné que es lo más cuchi. Es un matiné con salsa baúl, recreando lo mismo, pero sin la violencia. Guau. Es muy arrecho. Atlanta es otro lugar donde hay muchísimos maracuchos, pero un montón de maracuchos. Ok. Y me encanta lo que tú dices, que hay como lugares de comida venezolana en todos lados. Suena impresionante. Y ahora está pasando de que están sucediendo, como esto de la salsa baúl, están eligiendo las cosas que les hacen falta y las recrean para vivir esa experiencia. Y eso es arrecho porque eso es lo único que demuestra. Es que, coño, al final sí, weón, sí me hace falta, marico. Obvio. Y estoy orgulloso. Obvio que te extraño y obvio que hay vainas que necesito y que me encantan que resaltar y tal. Entonces, por eso te digo que es lo más arrecho de todo, ver esa vaina materializada. Es como bien cabilla porque ahí tú te pones, por ejemplo, de mi caso, me pongo a ver qué resalto yo, ¿me entiendes? ¿Qué extraño yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Me explico? Bueno, ya hicimos como un top de las cosas que extrañas y que vas a comer. Yo arepa. Por lo visto lo que extrañas es la comida, más que a tus amigos. Mucho. No, bueno, pero si ya los veo por retruque. Ay, chico. No, no, claro. Claro, los ves y los llevas a comer arepa. Exacto. Y que paguen ellos. Uno, las dos. Bien. Miren, esta semana vamos a estar juntos, o sea, vamos a estar grabando bastantes episodios de A Toque, o eso pensamos. Sí. No, sí, sí, sí. Capaz grabamos este y ya. No, no, no. Y yo les quiero dejar una pregunta en el aire. A ver. Para que ustedes en los comentarios en YouTube respondan, porque si hay algo que estamos planificando con mucha ilusión es nuestra gira del 2024. Por Estados Unidos. Por Estados Unidos específicamente. Exacto. Entonces, escríbenos aquí en los comentarios qué ciudades quisieran que visitáramos en los Estados Unidos, porque es en lo que estamos trabajando en nuestra gira USA 2004-24. Un poquito a esa consigna de que pongan la ciudad y el por qué. Y entonces los comentarios que ustedes más identifiquen, denle ese like como representando esa ciudad para leerlos en el episodio siguiente. Ah, bien, bien. Que si vengan a Atlanta, ¿por qué tal? Ok. Que si vengan a Atlanta, ¿por qué tal? Eso sería increíble para ver que se lanzan porque están locos por coño. Bello, los leemos en el próximo episodio. Así que anoten ahí las ciudades que quieren que visite a toque por Estados Unidos el año que viene en nuestras giras. Y esperamos, bueno, esperamos complacerlos a todos. Te están llamando porque tu papi está cumpleando año y estás aquí. Ya me voy. Ya me voy. Bueno, déjenos esos mensajitos. Los queremos mucho. Y, pues nada, gracias a toda la gente que fue al show aquí en Caracas, que fueron en Madrid, que fueron en Barcelona. Y que van a ir a mi show el jueves 23, aquí en Pispa. 23, los que están en Caracas activos porque hoy mismo lanzamos el link. Hoy lanzo el link, sí. Y esa vaina se va a agotar. ¡Oh, me lo jalaban! ¡A agotar! Que ahora es 10 más. Ay, Dios. Sí, Samuel, te da fecha, ¿no? No, porque Samuel, págame una fecha. Mala vibra, de verdad. No, gracias, papi. Mala vibra. Te lo digo, rey, gracias, amo. Le pediste el viernes, no, que tengo yo mi propio show con Alejandro y Luis Álamo. Ah, sí, eso sí me lo dije. Alejandro Soteldo. No, gracias, de verdad. Primo. Los amo. Ah, es el sábado, es el show de ustedes. Ah, bueno, pilas. Gracias por el cariño y qué rico estar en casita. Gracias, Samuel. Llévalo a comer. Gracias.